Un rapero australiano se lanzó al mar para no pagar la cuenta de un restaurante. ¿Cómo la ven? Este es el instante en que los agentes se introducen al mar para tratar de sacarlo del agua. Según las autoridades, el rapero consumió varios platillos costosos en un restaurante en la playa, pero cuando le entregaron la cuenta por casi 500 dólares, salió corriendo en dirección al océano. La jueza que ve el caso quedó asombrada por todo lo que se había comido. Yo nunca le he llevado doctores a una mujer.